Lo más trending son los premios Emmy. Y es que un colombiano logró llevarse el codiciado galardón en la categoría de documental. Se trata de Diego Avellaneda, un joven bumangués de 26 años. El trabajo que le valió a Diego el Emmy es un documental en donde se relata la vida de un migrante mexicano llamado Benito en tres minutos. Él es un dreamer que llegó a sus 10 años a California, donde tuvo que enfrentarse no solo al idioma, sino también a las diferencias tecnológicas de un país de primer mundo. Benito huyó de su país para ir a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Allí se desempeñó como conductor de Uber sin imaginar que luego de varios años iba a ser el programador de esta empresa. Avellaneda terminó sus estudios de bachillerato en Estados Unidos y decidió regresar a Colombia para estudiar artes audiovisuales en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Terminó su carrera en el año 2016 y su pasión por las cámaras y las historias contadas a través de los medios audiovisuales fue lo que lo llevó a la fama en este 2019.